Luego de dos años de espera por la pandemia de la COVID-19, regresa el Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca y Memoriam, que reunirá a 280 trevejistas de 24 federaciones en el emblemático Hotel Nacional de Cuba, según trascendió hoy en conferencia de prensa. Lo más novedoso y atractivo que puede tener el Capablanca es que el día 17 a las 9 de la mañana en el jardín del Hotel Nacional se realizará una simultánea. En saludo a la 55 edición del Torneo Capablanca y al 91 cumpleaños del Hotel Nacional. Es lo más atractivo que tenemos con la participación de grandes maestros invitados, de los que van a participar en el Torneo Premier y Élite, y también con niños que van a participar en el Torneo Infantil. El torneo está pactado a nueve rondas con jornada de descanso el día 24, fecha en la que iniciará sus acciones el certamen infantil. Nos ha costado mucho trabajo ver empezar y vamos con todo tren, pensamos que va a ser un gran torneo, de gran nivel, de gran nivel competitivo y de grandes atracciones, porque va a tener conferencias científicas, va a tener un evento de niños importante. Va a estar concentrada la fuerza porque son menos participantes que en las últimas ediciones, aunque sea abierto, pero son menos participantes y también un torneo senior, que es un algo atractivo y humano que se va a empezar a realizar en todos los eventos posteriores. Las partidas principales de cada ronda serán transmitidas en vivo a través de la plataforma virtual Chess24. El acceso al público estará restringido y para ello se tomarán las medidas epidemiológicas pertinentes. La 55ª edición del Torneo Internacional de Ajedrez Capa Blanca y Memoriam será inaugurada este lunes 18 a las 9 de la noche aquí en el Hotel Nacional de Cuba y el martes desde las 3 de la tarde dará inicio su primera ronda. El camarógrafo Amado López y Carlienis Calzadilla, Noticiero Nacional Deportivo.